Lo natural, esto de la naturaleza yo te voy a mostrar, esto es algo diferente aquí en Francia Lugares, lugares verdes y ahora vamos a trapar la lluvia que ahora nos va a mojar Porque ya llega el otoño y el cielo se va a nublar Así te digo yo como esto va a estallar Caminando las hojas de otoño ya se pueden diferenciar Los árboles frondosos y verdes, tú los puedes observar Mira aquí todos estos troncos, los puedes ver, todos los árboles Mira con gran detalle uno que me llamó mucho la atención Que por dentro es coco Parece un caparazón Mira aquí este detalle donde te voy a mostrar Que el árbol está coco por dentro Y por fuera no parece normal Claro que este no está tan coco como el otro que vi hace un rato Un poco más atrás Lo logré diferenciar de los demás Uy que pantanero Hay por acá Ya se siente el frío Se siente la diferencia y el cambio de clima tío A lo español A lo español Ya se siente el frío No me lo encuentro Lo que yo quiero, lo que es el frío Especial Lo que vemos Que el árbol está en el frío